Hola, bienvenido a un nuevo vlog, no se si me escucha, pero... Ahí está durmiendo Bueno, ahora mismo yo tengo mucha hambre y dos nietos se despiertan Ahora si, buenos días, ya 7 personas se desperto Por fin Y que vamos a desayunar Lo que hace un momento A ver, que vamos a desayunar, vamos a desayunar americana, vamos a un pancake con una mantequillita Vamos a comer pan con queso, cállate Pan de agua con queso y salami, eso es lo que va Bueno, bueno, vamos a desayunar, vamos a comer Y después vamos para igual marcareo Vamos a poner nuestro primo hoy Pero bueno, si eso lo queremos hoy, así que Ah, estamos al menos en un colchón de aire Lo que hicieron fue que, dije que no iba a estar disponible en alguna plataforma Entonces, queremos que todos ustedes vean estos videos, así que yo lo borré Y lo volvimos a editar hoy, esta mañana Y ya lo subimos Y espero que les coste mucho Por fin Por fin, pasamos mucho trabajo Señores, en verdad perdón Nosotros siempre parece como Así, como Pero Hay que ser reales Entonces, nosotros ahora nos vamos a bañar Porque vamos para Walmart Vamos a quedarnos a platicar un poco con ustedes Quiero hacer Disculpe con el reguero lo primero ¿Donde estamos nosotras? Ay, reguero Obligado Mmm, yo quiero hacer una preguntita A nuestros viewers ¿Qué ustedes quieren que nosotros hagamos? O sea, ¿qué tipo de video ustedes quieren? Den una idea, porque Porque No sabemos que graba Porque Tenemos miedo de que ustedes no le gusten Y vaina Tenemos varias ideas, pero Tú sabes Entonces queremos que Ustedes nos digan A ver Que ustedes quieren ver Para nosotros con placerlos Y nada Díganos también Que uno puede hacer en Miami Aparte y a Walmart ¿Por qué hemos ido a Walmart tantas veces? Lo que tenemos aquí Exacto Lo que tenemos aquí hemos ido como 16 veces Y nada Ya vamos a bañarnos Porque en verdad Ya vamos a hacer Las 6 Entonces lo que nos bañamos A las 6 y media En lo que vamos a Walmart Venimos Vamos a tallar Tenemos que tallar las 9 Y yo me quiero hacer una mascarilla Así que Hay que maquillarnos Porque aparentemente La gente se maquilla Para besar No, mentira A mí me A mí me gusta el maquillaje Pero como que ya Mmm Ya no me No me llama tanto Exacto Ustedes no ven así Con mujeres Espinillas Ya no nos importa O sea Es como que Uno llega a un punto Que uno está tan alto De maquillarse Que como que Antes el maquillaje Era mi pasión El maquillaje era Yo tenía que maquillarme Todo el día Para salir Pero ya como que Oye ni las cejas Miren estos flecos Que uno tiene Por favor Ya no, mis cejas no se notan Pero ya a mí no me importa mucho Un mensaje A todas las mujeres Que nos están viendo Ustedes son bellas Con y sin maquillaje El maquillaje es solo para Diversión No para que Vese lindo Porque ustedes son lindas Como quieran Las mujeres tienen una esencia muy Y ya Vamos a bañar Que estamos hablando mucho Estamos hablando con mi mamá Antes de irnos a bañar Hola mami Dile hola al vlog ¡Hola! Ahora yo me voy a poner La mascarilla Seguro Mientras Maddie habla con su mamá Yo no voy a hacer la mascarilla Y la que voy a hacer es esa La compré en la tienda de un dólar Pero dicen que bueno Es de colágeno Así que es para las arrugas Y Como que uno no tiene tantas arrugas Pero nosotros la compramos Fue como para con la piel Para hidratar Lento paquetito Por un dólar Sota por tanto ¿Qué le puedo contar? Uy tengo un liquidito ahí Me lo estoy Oh my God Oh my God Bueno eso fue lo mejor que yo pude hacer Oh my God Bueno si Bueno si entonces Hemos dejado 15 minutos Hola 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 Volvemos Ahora vamos para Walmart ¿Qué malo? A pie Estamos perdidas No sabemos ni por donde es No sabemos ni por donde es No sabemos ni por donde es salir de aquí Entonces tenemos que buscar mami a pie Que vamos para Walmart Exacto Entonces esta como a 2 km a pie Nice Ok ¿Qué te dice tu destino? ¿Para acá o para acá? Ella dijo curvita Es una curvita Pero eso es Otra curvita Otra curvita O sea Como que mi subconsciente me dice que es para acá Mira la ubicación que está mandando mami Bueno vamos a ir para ahí ya Perdidas en Miami El El blog Va a ser perdidas en Miami Buena gente Yo creo que ya la encontramos y Realmente no estábamos perdidos Oh my God ¿Ustedes se acuerdan que en el primer video yo dije que ella se cae entre los lados? Yo me tropecé O sea señor esa mentira Eso yo me tropecé ¿Verdad? No nos perdimos Somos unas dudas Exacto Mi instinto nunca falla mi gente Mi instinto nunca falla Bueno aquí llegamos Open the door please Miren la visina está ahí Y tenemos que dar vueltas Hasta el otro lado Caminando hacia Walmart Hello 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 Estamos llegando mi gente O sea El camino es un poquito largo pero Hay que hacer ejercicio Estamos en Walmart Madison No sé dónde está Mis galletitas favoritas en América Hola Hola Me va a acosar Hola Si estábamos en Walmart Esa fue la última vez que blogueamos en Walmart Ahora llegamos a la casa Ya no llegamos Yo parecuna loca pero me falta maquillame todavía Y les voy a grabar un videito de mi maquillaje Ahora me voy a poner el primer Ya me puse la cosa para la grasa de la cara Y si tengo súper súper pinilla Muchísimas No sé por qué ya la cara a mí se me había limpiado y se me puso peor Compré esta base de Make Up For Ever En la Ultra HD El stick Esto dije que es bueno Yo compré este El A.G. Wine Porque de que queda bueno Yo compré este Esto yo lo compré en Walmart Ah, esto yo lo compré en Sephora Y yo compré Hoy Este 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 Mist & Set Indicó un Setting Spray Porque se me cago el mío Y yo compré todo lo rápido Vamos a ver Vamos a probarlo a ver si es bueno Realmente es bueno, o sea Ay Dios mío Qué genial se ve Bueno, así Me la veo súper súper blanca Pero les prometo que no se vea así La vida es real Así que No se vea así Yo tengo como Un troco nuevo Y aquí yo me pongo El pintalabios Allí adentra Como esa orilla y yo mayormente tengo pintada de un mate so, yo le pongo el gloss arriba, porque no sea mate y se ríe, que es fácil entonces como está en el medio creo que hago el regalo para que no se marge tanto entonces solo se ve como como un color natural algo así me compré de mascaras, dije Better Than Sex es buena, pero no me sorprende antes de ponerme esta mascarada, déjame yo hacerme un chinelaga oh, pero esto también puso esto en la cámara, oh my gosh ay, así se va a quedar entonces ahora es la mascarada que les dije miren como el wand miren como están pegotadas, es verdad ya, esto es como un poco me pegó todo lo que fue que se metió saludable así se va a terminar ahora como voy a poner el spray y el spray como me va ya me sentí balita pero se me ve un poco mejor el maquillaje realmente pero, diganme ustedes yo creo que es una loca, lo siento pero pronto me voy a ver mejor y no haremos que ir hola, ya estamos de camino no perdimos porque somos así de tenemos esa suerte pero, al menos hay una vista linda como que yo estoy en el parqueo, para que parqueo voy a salir que nos paremos en el mismo medio estamos en medio espérate vinimos en un Uber que fue muy me dio mucho miedo porque ya ustedes saben que el Uber y yo y más en otro país que yo no sé de nada de estas calles ni nada por lo menos en el rd uno sabe y yo venía ya tú sabes pero al final como quiera nos perdimos y por donde estamos yendo oh my bueno ahora sí oh my god que tú vas a ir al parqueo o que yo me voy para la puerta ay mi gente caminamos ustedes supieron que caminamos de la casa Walmart que era como dos kilómetros ¿verdad? yo tengo estos pies me duelen pila porque yo fui con unos tenis súper súper incómodos pero súper incómodos entonces tengo estos pies muertos y caminando más y más me duelen Marian te van a chocar chocan a Marian no o sea nosotros entramos de aquí hasta el lobby de todo y Javier es increíble mi gente si se puede salir por ahí vamos a salir yo no sé pregúntale nooo solo camina rápido y ya ya salimos ya no sé si se podía salir por ahí pero yo lo hice ok salimos ya ya no estamos perdidas hola gente este es el segundo día ayer no terminamos de hacer vlog porque no quedamos aquí hablando y parate y se nos olvidó lo que había antes yo no porque estábamos loquísimos mentira es mentira y tenemos un invitado especial destructivo no quiere pero ay pero que voy a pensar ay tenemos hambre y este niño no nos ha hecho nada no nos ha hecho nada y como a la maquinita ajá y nos vamos a comer ya lo quitaron ya lo quitaron ya lo quitaron ya lo quitaron voy a buscar algo de comer ya lo quitaron ya lo quitaron gente adivinan lo que vamos a desayunar papita papita y tenemos que caminar como un mil cuadros ya llegamos a la maquinita hay un facho como que tu dorito no quiere salir yo no voy a tratar de una mejor de otra no no ok vamos no sé que no pueden salir yo lo que quieres falle es que no no pueden wow una piscina ok Javier nos trajo para el lago no sé que por ahí otra iguana hay no sé si la pueden ver mami para ti que te encantan los lagartos y las iguanas por ahí tu todavía de aquí tu mamá nunca sabe decir yo creo que lo que me importa es esta es la veneta hola vinimos al mall esta en aventura un mall riquito un mall de aventuras un mall de aventuras este va a ser el vlog mas eterno estamos tratando de buscar un restaurante 5 guys y esta super lejos osea que vamos a tener que caminar a pie pero ahora vamos a pedir deseo con la con los sentados que Javier hace? tu veras cuando se compran estos deseos le damos a avisar que es lo que era estamos un poco perdidos gente miren lo lleno que esta Apple porque hoy salio el iPhone 8 ok ahora no sabemos donde esta esa vaina pregunta el seguridad es seguridad es seguridad es seguridad no se mueve y me estaba mirando muy raro no sabemos donde estamos estamos mas perdidos que el igualito y doblar a la derecha entrar por H&M y Pabika esta aqui de este lado es por alli mira Blue Mendoza siempre estamos perdidos en este país y estamos en la vaina cara mi gente lo hemos logrado llegamos otra vez ya mueren en cero vacio en 3 segundos no tenemos ni 3 segundos con eso es mentira es verdad perdon que este blog se haya terminado tan repentinamente pero lo que pasa es que este blog esta dividido en dos partes para que el video no quedara tan largo entonces nada esperamos que les haya gustado bastante que le den like que lo compartan suscribanse realmente realmente nos sentimos muy agradecidos con las personas que nos apoyan siempre y nada gracias por todo nos vemos en el próximo video bye bye